les doy la bienvenida una vez más a esta prueba de audio en este vídeo voy a experimentar en la comparación de dos cápsulas magnéticas en el brazo izquierdo está instalada una Shure M95 EDM y en el brazo derecho la cápsula Ortofon 2M RED para esto armé este sistema cada cápsula llega individualmente a esta llave selectora y de su punto medio se conecta a la entrada de fono de este amplificador Pioneer SX760 de la primera salida de grabación sale la señal y entra en la computadora y voy a grabar el audio con el programa Soundforge este es el sonido en tiempo real que van a escuchar en el vídeo el disco que va a girar en esta oportunidad es de la orquesta de Alain Debray bien todo listo comenzamos ahora y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!